le hice y yo tampoco tengo cámara ah sí, ya voy a revisar eso listo chicos ok, we are going to start with the class for today and I want to ask you how is it going? Domenica, how is it going? Domenica, Jacome how is it going? incredible incredible, thank you so much Martín, how is it going? I am very very I am very very ¿cómo estás Martín? yo te estoy preguntando how is it going? respóndame Betty, es que no te escucho levanta la voz Betty y no te escucho happy, happy ya, no, no es que no me puedes usar el happy eso estamos eliminando desde hace dos semanas ya no pueden decir I am happy para ello tenemos como había dicho su compañera amazing, incredible nice, great so so not so good not so bad 50-50 y si ven tenemos una lista larga y si podemos y si hacemos una lista mínimo llegamos a 15 formas de decirlo excepto el happy ya ok don't forget that for today I am going to share you ah antes de compartirles la pantalla espérenme un segundito este es tercero permítame ver una cosita que estaba viendo yo a ver si aquí en tercero A a ver tengo varios estudiantes que no tienen el libro que si me mandaron la tarea que la revisé el día de ayer pero que no tiene el libro entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente usted si me envió la tarea aquí está su nota pero como todavía no tiene el libro yo pienso que a estas alturas ya vieron ya vieron su calificación en Educai no estoy segura de eso pero yo a todos les califique en Educai cierto y algunos habrán visto la nota otros no pero como yo ya le expuse desde el día de ayer hasta el día de hoy pues la nota le voy a quitar de Educai ya pero le voy a mantener aquí en mis registros una vez que usted tenga el libro yo le vuelvo a pasar a Educai para que sea la nota oficial sí porque si no tenemos el libro pues no le puedo es como no tener donde anotarle pero le voy a dejar registrado aquí sí sí tiene nota pero hasta que tenga el libro la va a ver en Educai oficialmente subida ¿está entendido? entonces de estos tengo un, dos, tres, cuatro, cinco tengo seis estudiantes sin el libro entonces aparte de eso tengo varios estudiantes que constan en la lista de Educai pero que no estaba su, su, su tarea subida entonces tengo muchos de ellos y también tengo jóvenes que normalmente sí subieron la, la tarea y tienen la nota entonces voy a nombrar a las personas de quienes no tengo su, su tarea y me dice listen, si la envié o bueno están de acuerdo con que no enviaron por favor aquí voy a hacer una pauta ya estamos con las notas de promedio estamos empezando ya a acumular nuestras calificaciones si alguien tiene una nota que no le gusta quiere mejorar ya saben que tienen puntos extras voy a publicar los puntos extras luego para las personas que deseen hacer uso si ahora o más adelante pueden hacerlo hasta unos días antes de que yo suba notas de parcial final para poder yo hacer los cambios que ustedes necesiten así que esos puntos extras de los jóvenes que se han ganado pues lo vamos a revisar más adelante para que vea dónde le conviene usarlo ya vamos ahora sí go to continue the next I want you to write this on your notebook please vamos a copiar esto solo esta partecita de aquí dice pronunciation of todos a lo largo de nuestra bella existencia mientras somos estudiantes hemos visto esta palabrita es muy común es muy típica es bastante conocida ¿quién me dice qué es lo que es eso? qué significa tal vez dígame dígame sin miedo vamos la conocen la hemos visto cuando éramos pequeñitos y nos decían diga el carro y decíamos the car o decía diga la casa the house o decía diga el niño the boy qué significa esta palabrita a ver Allison me vas a decir es un acompañante y por lo general se produce como la le lo las muy bien sí estamos bien es un artículo el artículo el la los las que nosotros conocemos en nuestro idioma español es el artículo facilito en el inglés solo hay una palabra y es esta que ustedes ven aquí es el famoso de que ustedes le nombran ahora muchas veces les he escuchado a ustedes que cuando leen algo dicen de 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 con la e pronuncian de si dicen el carro dicen de car de house de boy y no para que desde el día de hoy se enteren que no existe la pronunciación de si solo hay dos pronunciaciones por esta palabra la primera es de esta que ustedes ven aquí de y este símbolo que ustedes pueden ver aquí que es como una de con un palito cierto con un palito en la colita eso significa que sus dientes van a van a estar a ver su lengua va a estar entre los dientes es un sonido interdental que se llama formalmente si ustedes pronuncian la palabra dedo hágalo por favor pronuncie la palabra dedo van a darse cuenta que su lengua queda en medio de los dientes eso significa este símbolo de la colita de aquí que su lengua debe estar en medio de los dientes al pronunciar entonces digo di di normalmente y el otro sonido que tenemos en la parte de acá no es de no es da do menos du no es ninguno de los sonidos que nosotros conocemos pues en nuestro idioma español se pronuncia como una mezcla del sonido entre la a y la e por eso tenemos este símbolo aquí que nosotros pues lingüistas lo llamamos schwa es el sonido schwa un sonido mezclado entre la a y la e es una ligerísima mezcla de la a y la e entonces yo digo da da no digo da digo da no digo de digo da pronuncie trate de pronunciarlo en casa diga da es como que alguien dice no sé algo absurdo algo no sé un poco torpe y usted le dice da sí diga da como que le está diciendo que estás diciendo da ya algo así quedaría ese sonido vamos a hacer pues la regla solo hay dos reglas y son muy facilitas yo voy a pronunciar este artículo como di si es que la palabra a continuación comienza por un sonido de vocal sí con un sonido de vocal pero yo voy a pronunciar de si es que la siguiente palabra comienza por un sonido de consonante así de fácil si yo veo que mi siguiente palabra comienza con un sonido de vocal diré di por ejemplo a ver imaginen en su cabecita busquemos una palabra en inglés un sustantivo puede ser que comience por vocal dígame palabrita que comienza por vocal palabrita en inglés un sustantivo animal ya animal muy bien yo voy a decir de animal de animal si vio no voy a decir de animal el de no existe entonces lo que estamos haciendo en este momento es corrigiendo esa pequeña pronunciación digo de animal otra palabrita con vocal elephant muy bien de elephant voy a decir de elephant muy bien pero si yo me encuentro con una palabrita que comience por i busquemos en nuestros diccionarios una palabrita que comience con i yo les pongo una la palabra interesting ya o importance yo no puedo decir mire que comienza por vocal comienza por la i importance si yo sigo esta regla tendría que decir the importance ¿cierto? ojo aquí en español nosotros no podemos decir doble o doble a doble e por ejemplo y iglesia por decir y iglesia decimos o iglesia ¿cierto? o iglesia pero no decimos y iglesia porque suena muy chocante ese sonido es una regla gramatical que la vamos a aplicar en español y en inglés decimos o hora o hora no normalmente decimos u hora u hora entonces para no hacer el sonido di cuando comienza una palabrita con i vamos a decir the the importance ¿ya? entonces vamos con la otra dice the el sonido de una consonante entonces yo puedo decir the house the dog the bed the boy ¿ya? y así sucesivamente entonces no nos olvidemos de esto di con sonido que empieza pues un sonido vocálico excepto el de di de i para que nos suene chocante y con de más un sonido de consonante vamos a practicar esto a ver si lo podemos aplicar aquí vamos a empezar con Carla si yo tengo aquí mi artículo de ¿cómo sonaría con esta palabrita? the end muy bien digo the end tengo la palabrita end que comienza con un sonido de vocal entonces yo enseguida digo the the end vamos con Keira the next phrase Keira Sánchez sí a ver ¿cómo nos quedaría? nos quedaría di o nos quedaría de de no es de trata de ser una ligerita a una ligerita a una a suave the 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 of liberty the 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 of liberty muy bien vamos por acá con Adam Maris the next one craziest girl the craziest girl muy bien muy bien the craziest girl vamos con Bianca adventures the adventures muy bien the adventures the adventures vamos con Noemí the next one the ordinary muy bien the ordinary the ordinary vamos por acá con mi querido joven Walter the final we have one the one ajá ahí le escogí miren aquí yo pronuncio one usando el sonido de consonante doble b si one para nosotros sonaría como una g pero en realidad tiene un sonido de la w si pronuncien one no dicen oang con la o dicen con un sonido anterior a ese cierto dice the one entonces yo aquí no voy a decir the one sino tengo que decir the one ahora porque funciona así si yo digo the one no sé si sienten una pequeña como se puede decir como si como si fue hubiera una pequeña dificultad para pronunciar the one porque tendrían que hacer una pausa al hablar the one pero si yo digo the one no sé si sienten que se va la palabra más fluida the one se va más sutil más suave pronuncien por favor digan the one ya entonces aquí sería the one suena más más fluido pero si yo digo the one pues hago una pequeña traba y un pequeño esfuerzo para pronunciar ahora vamos a pronunciar en una oración normalmente nosotros nos encontramos con oraciones en texto vamos a ver cómo pronunciaríamos cómo leeríamos la primera oración aquí tenemos nuestra palabra protagonista vamos con Daniela Jiménez please read the first I like the orange one vas a leer lentito como quien dice lento pero seguro leemos lentito escúchate tú misma muy bien I like the orange one ojo que el one está al final y no tiene nada que ver con el con el que está aquí ¿no? entonces la palabra inmediata es orange the orange don't forget that vamos con Martín Beltrán read please the next sentence the early bird gets the worm ya por ahí estuvo mejor dice the early bird gets the worm si ven aquí tenemos la doble B entonces the worm es lo mismo que decir the one seguimos Barros please read the next sentence please yeah the only thing I want is the only thing I don't know ya vas a leer lento y te vas a escuchar tú mismo vamos despacito the only thing I want is the only thing I don't know ay tienes un poco de interferencia con el internet no se te escucha muy bien pero algo que escuché pues sí por ahí algo así fue vamos con Andrea la cadena la misma the only thing I want is the one thing I don't know ya dijiste the de con e vamos a leer más despacito pero muy bien the only thing I want is the one thing I don't know muy bien ahí te salió perfecto the only thing I want is the one thing I don't need vamos con Sibambe Ángel read please the last sentence the cell phone I like is the blue one ya si te escuchaste tú mismo pronunciaste de aquí y de acá vamos a leer de nuevo pero más despacito Ángel escúchate tú mismo the cell phone I like is the blue one ya dijiste con di y no es ni con de ni con di es con da trata de hacer una ligerita a entonces digo the cell phone I like is the blue one repite the cell phone I like is the one the blue one ya the the cell phone I like is the blue one thank you so much Ángel vamos por acá con una personita más a ver eh que bueno ya me ya creo que participamos Alanis Alanis please read the second one the cell phone I like is the one the blue one no no la segunda oración vamos acá the early bird gets the worm muy bien the early bird gets the worm y así sucesivamente mis queridos chicos ¿qué les parece? hemos aprendido a pronunciar un artículo tan sencillo y tan simple como es el artículo da ya no vamos a decir de aunque algunas veces las personas que que tienen tal vez amistades de otra de otros países nativo hablantes del inglés por lo general los británicos pronuncian do como una o pronuncian do house do dog do calder dicen do porque tienen una pronunciación mucho más fuerte y pronuncian do lo que yo les estoy enseñando es un inglés mucho más americano sí el que normalmente se usa es como estándar entonces les enseño con di y con da ¿estamos? ya a ver ponga rápidamente dos ejemplos donde tenga que pronunciar el artículo con di y dos ejemplos donde deba pronunciar este artículo como da no si no quiere no haga oraciones pero haga palabritas vamos dos con di y dos con da escríbalos vamos a ver si pusimos atención si lo podemos hacer puse diccionario si es que no recuerda palabritas en inglés ¿quién desea leerlo voluntariamente? con di vamos con di primero facilito palabritas que comiencen con vocales a ver vamos Nicole ah es que son con vocales yo puse con consonante con consonante sonaría como da entonces léelos como da si yo yo sé que yo mam have the ticket the tickets muy bien está muy bien tu ejemplo vamos con otra personita voluntarios quienes tienen al menos una palabrita y me la dicen la pronuncien bien más de tres mil palabras deben haber en nuestra cabecita del inglés saque solo dos con di y dos con da Michael ya tenemos a ver algo tienes por ahí léenos por favor no profe estoy todavía aquí viendo qué decir se pasó ese vocabulario no nos sale nada a ver vamos con ayerli can you read please the the archive of my computer is not compatible compatible ok pero me parece que te escuché decir de me parece repite the the archive the archive archiv hablas del archivo ya pero esa palabra la encontraste en el diccionario no no porque archivo en inglés es file listo chicos no se me inventen palabritas vamos a sacar del diccionario vamos a volver la siguiente hora y a seguir trabajando ya podemos retirarnos pues a nuestro receso espero que vengan con muchas más ideas gracias jimenita podemos dejar de grabar jimenita ustedes chicos ya pueden salir salgan nomás vayan al receso no se me o no 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 todo